El ultimate para C.O.C. Y hacerse de las estructuras. Ay, Asidio. Diría que recibe demasiado castigo. Uy, esta puerta de Caer Whisper tiene que seguir golpeando. Va a ser la primera sangre. Está aguantando lo que puede la sacha. ¡No, Whelan! Se confió el almirante. Pero no, Matthew es el que termina por tomar la cabeza de Les Dark. 1-0 para Evil Geniuses. Realmente, Matthew muy tocado. Eso no le permite traer tan cómodo. Mientras que en medio llega... Lo matará. Pues esta vez Tofu le colocó el Blood Grenade Queen cerca. Uy, suerte que tuviera. A ver, uy, tiene un Spirit Siphon al final. Tofu tiene que tirar para atrás. Y si es mal, de hecho, lo va a matar con el último golpe. Muy buena kill para el squad de Golgill. Malcriado. Ese Spirit Breaker de Tofu que quería hacer de las suyas en esta parte del mapa. No lo consigue. Y sacamos de inmediato esta segunda baja. Pacal está yendo decente. 2-0. Y me gusta lo que está haciendo Eje Demo. Ace está siendo quemado constantemente gracias a Pacaz. De hecho, lo asesina con el Inner Fire. Y Bull Geniuses, pues, va a 3-0 ahora en el contador en el minuto 4. Nada mal el progreso junto a ese Ayo. Porque si pasa lo mismo que el anterior, que farmean, campamentos, stacks. Pues, listo, de eso, va a repetir. Bueno, molesta Whisper otra vez. Saltito de Diracchio de Fe. Selvi dándole la regeneración. No está tan tranquilo desde el arc. 13 last hits nada más, ¿no? Dice esto, de verdad, puede pintar hacia esta búsqueda del empate con el Slarca. Y va a tener un mal tiempo de activación. Va a caer el Ayo para hacer la quinta para el equipo de Bill Geniuses. Diracchio trata de marcharse. No tiene pounce, creo yo. Sí tiene pounce. Al final llega tiempo. Matthew, que quería conectar alguna ralentización, lo más seguro. El Gale está dando mucha fe a sus fans en este segundo mapa. En un encuentro en el que Gaming Gladiators no puede estar llevándoles el ritmo. Llegamos al minuto 7. Pakas adelantándose más allá de la línea. Primero en la tabla de valor neto, como pasaba en el mapa número 1. Pero hay una carga. Y también hace presencia, Queen. ¿Por qué, Pakas? ¿Por qué? ¿Por qué tan adelantado, mi King? ¿Por qué? ¿Por qué ya estabas ganando la línea? Y le estás dando al SRAC, obviamente. La recuperación que tanto desea. Bien, va a top 1 en valor neto el Ledge Rack. Olai va a empezar a movilizarse. Lo mismo hace Ace junto a Tofu. Ion Shell una vez más. Charge encima de Panda. Pakas tiene que responder. Tiene Inner Fire. Se protege Panda. Esta vez con el Faced Deep. Y ahora Pakas está buscando tal vez la vía de Tofu. Pero pues se retira a tiempo el Spirit Breaker. Y eso impide que Pakas pueda conseguir una baja extra. 4 a 1 a favor de Evil Juniors. Whisper mientras tanto está buscando a Iracho. Le lanzó la Sanchita simplemente para intentar echarlo de la línea. Pero necesita ese nivel 6 también el Sla. Y era algo que pedíamos. Matthew quemado esta vez completamente en manos de Queen. Bueno, vamos a ver si lo consigue. Porque, bueno, al parecer Glideiros también ha tirado para atrás. Las atrapan a Tofu hoy. Le canceló el Charge of Darkness. Muy bien de entrada por parte de Panda. Spirit Cypher. Último golpe. Les Ismael. Adiós al Spirit Breaker King. Cierto. Se dificulta mucho el equipo de G. Que de verdad tiene el ritmo. Ahora Husqvar está intentando tomar el Roshan. Nadie la huele. Aunque hay un radar de el Radian. Termino lanzando el radar. Dirá que está a puerta de caer. Vamos Matthew. Solamente un golpecito. Viene la carga. Uy. Está a nivel 6. Y va a ver Relocate. Solamente para tratar de matar a Matthew. Para tratar de buscar dejar la partida un poquito más. En igualdad de condiciones. Cae a favor de Queen. Sacamos la tercera. Algo de recuperación. Y bueno, vemos que Husqvar está intentando llevarse el Roshan. No le ha pasado hasta ahora. Uy. No, no, no. No va a morir. Al final es una inmortalidad. En el minuto 11 para el escuadra de Evil Geniuses. Un avance del Husqvar. Solo caí una vez, ¿verdad? Solo caí una vez previamente. El problema es que si vuelvo a caer una o dos veces más. Ahí es donde se queda muy atrás y muere. Creo yo muere la estrategia de la escuadra de Evil Geniuses. Sismile al frente. Deja el vuelo a Frolican. Muy bonita acción por parte de Ace. Tendrá que usar Pakas. Está ralentizado. Se va a morir Ace. Final. Sismile reclama la vida. Esto es el Darkseer. No tiene nada prácticamente. Va a llegar una carga. Whisper está en aprieto. Sine the Strike. Dirá que lo va a aprovechar. Va a lanzar el Dark Pack antes de esto. Pero va a llegar Panda para colocar el Ultimate. Vendrá la falsa. Le damos algo de espacio. Primal Roar. Ganamos algo de tiempo. Lindísima la jugada que termina generando el equipo de Evil Geniuses. Con el Siphon agarramos a dos. Y Sismile tiene el ángulo. Tiene la ventaja. No habrá reloqued. No habrá nada. Más bien. Con el Evil tratamos de ganar un poquito más de tiempo. Queen se mantiene arriba. Pero otra vez llega el Siphon. Viene el Swarm. Y va a ser una baja importante para Sismile en este momento. La carga llegará a ser una realidad. Se termina conectando con el Slark. El señor Celery. Impactamos algo más. Va a ser una doble baja para esta. Dead Prophet en este momento. Reventamos la cara de Diracchio que trata de escapar. Pero no tiene a dónde correr. Justo a tiempo. El reclick final. Los fantasmitas se salvan por el. Por If in Flames. Que le dio algo de regeneración adicional. Le permita sostenerse en todo instante. Igual Queen junto a Celery. Están buscando. Atraman por sorpresa Pakas. Falta un par de golpecitos. Aguanta. Resiste. Pakas da la vuelta. Inner Fire. Se le fue la primera vida. Y Queen al parecer va a sobrevivir. Se está quemando lentamente. Pero no hay tanto daño encima de él. Así que Queen. Creo que Whisper le fue súper bien. Y eso creo que fue lo que más. Terminó valiendo la pena. Never Strike. Podría dar la contra. Sí. Bonita la falsa promesa de Panda. Se van a quemar vivo a Tofu. Por aquí golpeamos un poquito más. Para acá se va a deshacer. De este Spirit Raker. La mandan para casa. Sisca de valor neto. El equipo de G tiene la sartén por el mango. Drums of Slum para Beastmasters. Y por ahí le decíamos algo a Whisper en el juego anterior. Aquí tomando la mejor de las decisiones. Va por Drums of Slum. Y esto parece y tiene la pinta de empate. Impacto. Y Gaderos pues está sabiendo aguantar. Otra vez Tofu y Ace buscando a Panda en esta ocasión. Llega Queen con el Riluke. Van a matar sí o sí a Loraco. Reconoce que no tiene falsa promesa. Pero aguanta bastante también Panda. Aunque el Bakun finalmente desaparece al Loraco. El Pakas contra cuatro. No puede lidiar. Al menos mata a Laia o aguanta un poquito más. Pakas quería matar a alguien más. Lo consigue. Mata a Tofu. Pero en todo el intercambio. En todo el intercambio al final Pakas también cae ante la escuadra de Gladiators. La segunda baja de Pakas. Un montón de impacto en las peleas de cinco contra cinco y demás. Y el resto también de poder generar bastante presión. Agarramos a Queen. Este tiene la Bloodstone. Pero se va a adelantar. Si es Maile como mencionábamos. Llegui ganamos algo más de tiempo en la carga que le da. Alguito más de sustancia. Viene el Splitter. La falsa promesa le termina salvando la vida. Va para atrás al equipo de Gladiators. Slark ya podría pelear. No. Está tratando de concentrarse en continuar con el farmeo. Bueno. Si esta partida de Slark hubiera estado a la par del valor neto. Bueno. Gladiators tendría algo de ventaja. ¿Qué es lo que necesita para poder frenar un poquito el Gini? Es Pakas completamente solo. Queen accede. Celere de igual manera. Punto de golpe. ¿Podría matarlo? ¡Pakas! ¡No, no, no! Mira el valor neto. ¡Pakas! Tercera caída del Husqvar de manera solitaria. Gladiators muy inteligente en sus movimientos. Ha castigado una vez más al Carre de Volkinis. Ojo que están aguardando. Pero la visión que otorga el Hots de Whisper ya visualizó a Celere. Podrían matarlo. Está silenciado. Queen cerca. Necesita el Tether. Pero ya. Pero el Ulsept era a tiempo para impedir que Celere pueda huir. Se muere el Ayo. Hay la barda. Y Pakas no va a poder pegar. Van a ir hacia esta zona. Lo van a ver. Le ponen la carga. Otra vez Pakas. Viene el Nether Strike. La van a terminar colocándole a la barda. Split Earth. Ahí es falsa. Ahí es falsa. Creo yo. Viene la falsa. Ok. Le tenemos colocándole a la barda. Creo yo. La presión es bastante buena. Va para atrás. Queen. Se va a tratar de marchar instantáneamente. Al relocate. Se reposiciona. Ya gastó todo esta Dead Prophet. Y bueno. Gastamos la falsa. Tenemos algo más de ritmo. Star no quiere pelear aún. Pero nos deshacemos de la parte de Top League. El que va a caer es el Ayo. Obviamente. No hay de otra. Saca otro kill más. El equipo de Vilnius. Y van a tomar la Tier 2 también. Con lo poco que queda del exorcismo. Y también. La presencia de Pakas. Que tiene ese potencial actualmente. El Fuscar. De tomar estructuras en este minuto. Minuto 20. Como te decía. Si bien el Fuscar no trae el item crucial. Que venía a ser la la barda. Pues. Le basta. No. También tiene a Sismal. Con demasiada presión. Ahora tiene Forti. Gladiators. No tiene fortificación. Gladiators. Toc toc. Hello. Hello. Gladiators. Defensa de la Tier 3. Pues ineficiente. No hicieron nada. Evil Jinx les está tomando las barracas de medio. Acabar la partida pronto. Skadi para el Star. De la parte inferior. Llegó la Skadi ya para el Star. Hay forzas también. En manos de Pakas. Esta debería ser la pelea. Que busca el escuadre. Gladiators. Si pierden esta. Deberían estar en serios aprietos. Para buscar a Pakas. En el Bakun. En el S1 de 2. Tira H empieza a golpear. Hay falsa promesa. Y Nerfire de igual manera. Todos desarmados. Para que tenga Skadi. Pakas sobrevivirá o no. Le impactó un Stump más. Está siendo regenerado. Por supuesto que sobrevive Pakas. Pero una vez más. Lo desarman. Diracho muy tocado. Al final. Tofu se compromete en la batalla. Y va a perder la vida. Por supuesto que sí. Si Ismail lo maten. Mira lo que golpea. Mata a lo lejos. Van a intentar matar a alguien más. Matan a Quinn. Double kill para Ismail. Los siguientes van a ser toda la facción de Gladiators. Está metiéndose hasta la fuente. Lo intenta Pakas. Quiere matar a alguien más. Al final pierde su inmortalidad. Y están abriendo. Pero no tiene exorcismo. Las barracas Pakas. Va a perder la vida. Otra cerca en el último instante. Antes de que la fuente lo mate. La del honor. Como decíamos. Era obviamente algo que no nos esperábamos. Pero va a presionar. Aunque va a salir Gladiators. Entra fortificación dentro de poco. El Slark le recargará el ultimate. La torre va cayendo. Va cayendo. Aunque van para atrás. Saben que hay tiempo todavía para Gladiators. Que no sé. Ay, 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 ay. Va a venir la carga. No hay exorcismo. Tofu que se adelanta. No sé. Todavía la estoy dudando un poquito. Casi cae todo. Gladiators todavía se puede llegar a defender. Está decayendo bastante. Evil Geniuses. Ahí Vacuum. Agarramos así Smile. No tiene ultimate todavía. Diraccio aguanta un poquito más la presión. Buen Primal Roar. Vamos a tratar de salvar la vida. Es que no puede hacer nada. Habrá Vacuum. Lo va a poner. No pasa nada. Diraccio termina forzando el ultimate. Pero no saca nada. Rentable. Por ahora Diraccio. Tiene que saltar. Esta es buena para el equipo. Evil Geniuses. Diraccio está a puerta de caer. Sí tendría que caer aquí. Un poquito más de presión. Que Samara Diraccio viene la réplica con el Sur. ¡Uy! Se va a terminar salvando. Las hachas. Las hachas. ¡Uy! ¡Uy! Para ganar un poco más de tiempo. Pero esto sí o sí se convierten en Mega Crips para la escuadra de Evil Geniuses. Diraccio. Ahí falta. Ahí falta. Panda esperando. Se adelanta demasiado esta vez. Pacaz. Ojo con Panda. Ojo con Panda. Está siendo atacado. Cierta la falsa en sí mismo. Y ahora la escuadra de Aeros intenta resistir para poder echar a la escuadra de Evil Geniuses. Diraccio atrapado. Viene el Primeal Rortel. Mira matando a Saleri. Diraccio está completamente atrapado por toda la escuadra de Evil Geniuses. Se muere el Slar. Esta podría ser la victoria para EG. La del Honor. ¿Se va a cumplir o no? Whisper. Por los aires esta vez también Queen. Gran silence por parte de Sismal. Intenta buscar al Dark Seer. No puede hacer nada al escuadra de Gladiators. De Fortune Zen detiene a dos Pacaz. ¿Se querrá meter o no? Esa es la pregunta. Intenta quemar lentamente a Queen. Mira el daño dentro de la fuente. Lo acepta Gladiators. GG lanzado. Evil Geniuses. Gana la segunda partida. El Honor se cumple. Y al menos sonreímos con una última victoria. En un buen momento quizás nos vino mal el viaje. Cualquier cosa fuera del juego ocurrió. Pero ya nos encontramos punto Pacifo. Ya nos reencontramos en esta partida.